¿Cuándo empezó todo esto en vos? La música arrancó desde chiquito cuando... Bueno, yo iba a la casa de Jesús Domínguez y bueno, él le dijo música y música, no hay otra cosa. Y bueno, ahí me animaba a cantar en su casa algunos temas. Me invitaban él, Guille, L.C. Rodríguez, mi primo Leo Lobos. Me invitaban a cantar a los festivales y yo no quería saber nada. No me animaba, tenía fobia cénica total. Después me volví un caradura bárbaro, pero tenía mucha vergüenza. Y bueno, después como que yo siempre fui muy futbolero. Por eso dejé la música de lado un poco. Bueno, después me fui a estudiar y a dónde caí a vivir con Jesús Domínguez en Santa Fe. Así que ahí tenía otros compañeros también que hacían música. Yo siempre digo que fue una época desaprovechada. Y bueno, después cuando volví a María Juana surgió Canto Rodado. Que bueno, antes también Racimo, Es lo que hay. Yo arranqué en realidad en Es lo que hay cantando cumbia, haciendo coros de cumbia Santa Fe. Eso fue lo que te libró un poco el miedo escénico, me imagino. Ese fue el primer canto en público, más allá de los actos de la escuela. Viste que uno siempre... Sí, pero lo tomás más como un juego, es lo que hay. Más allá del profesionalismo del momento, ¿no? Es que arrancó así. Arrancó, a ver, yo creo que de los que estaban en la banda, había como tres o cuatro personas que nunca en su vida se supo que tocaban el instrumento, que cantaban. Y entonces yo me acuerdo, esa jornada en Mafalda, se juntó tanta gente, pero a reírse, ¿viste? Porque decías, ¿qué van a hacer estos vagos? Y después, bueno, más o menos, tomaba forma de cumbia Santa Fe. Recuerdo esa noche. Vamos. Vamos al escenario, ¿te parece? Vamos ahora a que nos muestre qué viniste a hacer, más o menos, qué estilos, qué música trajiste. Folclore, folclore tratando de representar un poco lo que es nuestra parte de la provincia. Bien, bueno, vamos al escenario, miedo escénico, un poquito, ¿o no? Todavía existe eso, ¿no? No, no, sí, siempre hay algo, pero no como antes. Más tranquilo, más disfrutable. Más tranquilo, exacto. Bueno, vamos. Te vi llegar, pálida y gris, sentimental. Y en tu perfil, la soledad. Venías de un amor, huías de un dolor. Traías la ilusión herida. Ya vive de par en par, mi vida, hasta que un buen día te animas de entrar. Te oí decir que eso de amar es algo así. Cómo jugar, cómo elegir, tus ganas de creer, traías el amor, dolía dentro de tu piel. La magia de sentirte viva, te aferro a mi vida como a tu otra piel. Cenizas de un amor, cenizas de un amor, cenizas de un amor, cenizas que arden en mi vida. Lejos de tu piel. Creciste en mí, fina y sutil. Primaveral, al resplandor de un ideal, necesidad de dar. Tenías, yo te abrí mi vida, te propuse ser, soñabas con un nuevo día. Y eran tus pupilas, te vi llorar, te oír, te vi soñar y compartir tu intimidad. Tu frágil desnudez, sabía, a fruta prohibida, a primera vez. Tus lágrimas, tus lágrimas en carne viva, del amor caían conmoviéndome. Cenizas de un amor, cenizas de un amor, cenizas de un amor traías. Lejos de tu piel. Guille, empezaste con Es lo que hay. Ahí rompiste un poco el miedo escénico. Y de ahí despegaste. Fuiste por muchas aristas, fuiste con otros grupos o después te pasaste al folclore y quedaste ahí. Sí, yo ahí directamente, en ese momento me empezó a apasionar mucho cantar. Y bueno, voy a traer otro amigo a la entrevista que es el Tuli Gallardo. Él me escuchó cantar cumbia y me llevó a cantar en ese entonces el grupo racimo tenía. Así que yo en un fin de semana capaz cantaba, terminaba de cantar cumbia, me iba a cantar folclore o viceversa. Y bueno, a partir de ahí empecé con el folclore que era lo que más me gustaba y lo que más me gusta. Después también incursioné en el cuarteto con La Plaga en San Jorge. Hace poco estuve cantando, también haciendo unos reemplazos y después me quedé en la desarmada de Sastre, San Jorge. Pero siempre con la pasión por el folclore. A mí yo lo que más disfruto cantar el folclore, por más que por ahí haga algún melodico, alguna cumbia, yo siempre me quedo con el folclore, es lo que más me gusta. ¿Qué te hace sentir? ¿Por qué te gusta? Y me gusta porque de alguna u otra manera son nuestras raíces. Entonces, yo siempre me acuerdo de mi abuelo cuando en Garibaldi me ponía cafrunes, ponele. De ahí de chico arrancó, mi viejo también escuchó mucho folclore, escuchaba mucho folclore. Y bueno, es lo que más me apasiona, ¿viste? Muchas cosas, según de qué hable el tema, si habla de un lugar, si habla de... El folclore le canta a todo, a los lugares, al amor, hay temas muy protestones también, si se quiere. ¿Viste? Después es cuestión de sentirlo o no. Bueno, yo siempre trato de buscar temas que realmente me hagan sentir lo que estoy cantando. Y elegiste el canto, porque, bueno, el instrumento musical o de expresión musical del hombre también es la voz. ¿Por qué elegiste y no dijiste, bueno, me voy a guiar por la guitarra, me voy a ir a, no sé, al charango, al bombo? No, siempre, a ver, si bien arranqué alguna vez a estudiar un poco de guitarra, algunos acordes sé, pero no ejecuto instrumentos en sí. Y bueno, cantar siempre me gustó, me empecé a perfeccionar, estudié muchos años de canto. Y bueno, ahora hace un montón, tendría que retomar. Pero desde que yo lo empecé a descubrir como una herramienta y hasta dónde puede llegar, es una cosa que se volvió mi hobby, si se quiere, favorito. ¿Y notaste el cambio desde que aprendiste a, no sé, a dosificar el aire, por ejemplo, a cantar? ¿Notaste el cambio en vos o pudiste hacer otras canciones que antes no hacías, me imagino? Sí, no, técnicamente sí, vos cuando empezás clases de canto aprendés a, más que todo, a cuidarse uno mismo, ¿no? De no dañarse a la hora de cantar. Bueno, por ahí una persona que no estudia canta dos o tres temas y después ya queda mudo, pero no es porque cante mal, no, son técnicas a aprender, ¿viste? Y bueno, ayuda mucho a eso, ayuda a la expresión, ayuda a apropiarse de una canción. Hay muchos aristas, es gigante el espectro del canto. Te veo en el escenario y te adueñas del escenario. También pones una impronta artística más allá del canto y se siente también cómo sentís la música, ¿no? Se ve en el cuerpo, en la expresión corporal. ¿Eso es natural o también es parte de la escena que pones al cantar? Y es también algo que se trabaja, porque realmente el objetivo de cantar una canción es poder llegar, dejar un mensaje a la otra persona, poder llegar de alguna manera a hacerle sentir algo a alguien. A lo mejor está justamente viviendo algo parecido a lo que pasa en la canción o no, pero le llega. ¿Viste? Cuando uno te dice, me hiciste poner la piel de gallina, listo, ya está el trabajo completo. Más allá de que vos después afines o no, que tengas linda voz. Si vos llegás a la persona, es lo más importante para el cantante como artista, si se quiere. Por el agres de paisaje, de la isla y los esteros, a botador en canoa, va Verón el Carpinchero. Un cielo de ciriríes, bandurrias, viguas y teros, alborotan la epopeya solitaria del islero. En la penumbra del rancho, tibia la pava en el fuego, haz la pausa del mate en la ausencia del costero. Anzuelos, cimbras, trasmallos, fijas, cajones, bicheros, hablan el rudo lenguaje del oficio de su dueño. A puro coraje el hombre, a alma prolijo señuelos, aferrado a la esperanza, de haber premiado su esfuerzo. Con un carpincho robusto, o un surubicor pulento, que al cabo de la jornada, le aseguren el sustento. Piensa en el rancho y su gente, la canoa, el mate y el perro, y un zaputay de esperanzas va navegando en el viento. Amanecen las isletas, el sol encendió sus fuegos, y a votador ya regresa, el rudo Quijote Isleni. Silva y el perro responde, con un ladrido contento, anunciando a su familia, el regreso de su dueño. Rezonga alegre la pava, en el ahumado bracero, para dar la bienvenida, de mate amargo al islero. Reciba usted un saludo, de un poeta carquinchero, que canta su duro oficio, con el oficio del verso. Y era el señor de las islas, noble amigo, protegerlo. He tenido a mucho gusto a don Verón en conocerlo. A puro coraje el hombre, a arma prolijo señuelos, aferrado a la esperanza, de haber premiado su esfuerzo. Con un carpicho robusto, a un surubicorpulento, que al cabo de la jornada, le aseguren el sustento. Guille, hablabas antes de Jesús y de tantos otros músicos. Es como una camada de artistas, que muchos a lo mejor se juntaban el fin de semana a jugar al fútbol, y ustedes me los imagino llevando la guitarra a todos lados, y como una familia de amigos. Sí, es que realmente es eso. Vos cuando agarrás el hábito de la famosa guitarreada, realmente lo disfrutás. Es un cable a tierra, como dicen. La guitarreada es eso. Es como a quien le gusta ir a jugar un partidito al fútbol, un picadito. Bueno, yo lo veo de esa manera. ¿Y así se formó Canto Rodado? Sí, Canto Rodado, yo creo que nos fuimos buscando entre todos. Ya nos conocíamos, nos conocíamos de muchos años, y bueno, se formó este grupo que de alguna manera fue el que me hizo vivir la música, si se quiere, de una manera un poco más profesional, con objetivos, con proyectos, y certámenes, etcétera, ya con varios ensayos por semana. Era algo mucho más que una guitarra real, era otro enfoque. No era más una peña, ¿no? Era ya algo más serio. ¿Terminaron grabando un disco hermoso? Sí, sí, grabamos un disco, que fue un trabajo espectacular, porque va a quedar para siempre. Y bueno, siempre uno lo vuelve a escuchar, pasa un tiempo, lo vuelve a escuchar. Sí, sí, quedaron muy lindos recuerdos de un grupo muy lindo, de personas, los músicos también, que Juli, David, Pato, Santi, pasaron un montonazo, Francisco, muchos músicos que realmente hacían que sea llevadero todo. Claro, y te enriquecen esos músicos también, lo que escuchás de otros, de tus compañeros, de esa competencia hermosa también de tener un par al lado, ¿no? De que también haces folclore, ¿te enriqueces de ellos? Seguro, yo fue la etapa en la que más aprendí, musicalmente de Jesús, vocalmente de Guille, de David, que es maestro. Yo aprendí, fue la etapa que más aprendizaje me dejó como cantante y como músico. ¿Y tú presente? Estás grabando un disco. Sí, bueno, viste que la cuarentena hizo estas cosas. En principio no lo tenía visto y empecé a escribir, empecé a escribir canciones junto con un gran amigo como lo es Julia Cuña, que me acompaña en el escenario. Arranqué con unos temas en letra y él iba poniendo música, por ahí me animé a alguna que otra melodía yo. Pero bueno, entre los dos encaramos el proyecto. Si se quiere, Guillermo Benítez es solista, que nunca me animé, nunca lo quise tomar así. ¿Y ya tenías algo escrito de antes, de adolescente típico de esto? Sí, hubo un par, pero que no, viste que uno pasa el tiempo y dice ¿qué escribí acá? ¿qué puse? Era otro día, otro momento. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora estamos esperando que se habilite la cuestión de las grabaciones, viste. Ya está todo maqueteado, está todo el arte hecho. Nos faltan escribir un par de canciones nomás, pero va encaminado y estoy muy entusiasmado con eso. Es una meta también grande como la que fue el disco de Canto Rodado en ese entonces. ¿Y qué sentís al hacer un disco? Ahora te toca en la etapa solista, obviamente con Julián, pero debe tener otro gusto que cuando hiciste Canto Rodado. Este es distinto, distinto porque tiene otro enfoque. Yo en el disco este que estoy armando estoy tratando de decir algo, de representar lo que es nuestra parte de la provincia. que por ahí uno afuera dice Santa Fe y se imaginan el río y viste que nosotros tenemos llanura, tenemos otro tipo de cosas que por ahí sí están representadas, hay muchos disponentes, Julián Ratti, hay varios, pero bueno, es darle un poquito más de fuerza, hacerle canciones a esa parte de la provincia, ya sea en composiciones no solo mías, sino que de gente del pueblo. Tengo temas de Jesús, tengo temas de Roberto Aguilera, de Alfredo Castelli, hay canciones nuestras. Pueden ser tanto en autor o en ritmos también, porque bueno, tengo un amigo que es de Córdoba, pero hizo un chamamé y me dijo, esto lo tenés que hacer, a mí me encantó. Y bueno, lo fui formando así con una idea clara, con un mensaje claro y con un objetivo claro, que es la representación. La cuarentena ha dejado cosas hermosas entonces. Sí, sí, fue muy productiva, viste, es un poco como la toma uno. Es verdad. Pero de ese lado tuvimos un poco más de tiempo para hacer esto, yo no hubiera podido, nunca. Te despeja la cabeza para empezar a pensar un poco en canciones. Te saca de los líos cotidianos que uno tiene pensando en el trabajo. Y bueno, gracias a Dios salió y esperemos que vuele. Bueno, en una segunda edición de Sonarte 2020, ¿por qué no presentando el disco? Acá estuvimos haciendo un par de temas los que van al disco. Sí. Así que ya va a estar representado. Viajando hacia el interior de la bota y su laurel Sentí que en esas tierras paisanas algo me iba a suceder Sentí que en esas tierras paisanas algo me iba a suceder Pastizales de verdor en tus ojos pude ver Y en la piel de aquel saído florece el amor al amanecer Te vi en el castellano vidita y nunca te olvidaré Con tu pollera, trigo dorado, sonriendo con el sol a nacer Ven, bailemos la samba carpera de mi Santa Fe Desde mi María Juana, Santa Fe adentro Esta samba carpera de mi Santa Fe Esta samba carpera de mi Santa Fe En los campos se maizar contrasta con el edén Ven, y en el camino de tierra y barro tus huellas me encontré Y en el camino de tierra y barro tus huellas me encontré Te debo el río y su rol de fuente de inspiración Pero esta parte de la provincia no le falta una canción Te vi en el castellano vidita y nunca te olvidaré Con tu pollera, trigo dorado, sonriendo con el sol a nacer Ven, bailemos la samba carpera de mi Santa Fe Estando alejado del pago querido Sigo respirando tu aroma domingo La luna es la misma, el canto es el mismo Se siente distinto si es el suelo mío Soy santafesino con interiorismo De llanuras arboladas con igustro y paraíso Mi pueblo, mi gente, familia y amigos Mi rancho, tu casa, volvamos al nido Las rutas rayadas de arado continuo Guían mi camino de encuentro al destino No tengo montañas, no tengo los ríos Tengo la hermosura de un plano colorido Son fuertes raíces y aunque las estiro Regresan por siempre, yo soy tu vecino Mi pueblo, mi gente, familia y amigos Mi rancho, tu casa, volvamos al nido Guillermo Benítez, muchas gracias por llegar a Sonarte 2020 Y ser parte de este hermoso proyecto del área de cultura de la comuna de María Juana No, bueno, nuevamente, gracias a todos ustedes A Martín, que tuvo la iniciativa de juntarnos a todos Es muy lindo cuando nos vemos todos acá Y que, bueno, después esto llegue a las personas de nuestro pueblo Y de la provincia, donde sea De todo el mundo, ¿no? A través de internet Exacto, que escuchen los artistas de esta parte del país Que realmente hay muy buenos Bueno, van a ver los videos de los chicos Impresionantes los músicos que tenemos Y no nos damos cuenta a veces Es verdad, María Juana Escultura Gracias, Guillermo Bueno, gracias a ustedes Y un saludo grande a todos Emociones, sentires, sensaciones, arte Hoy disfrutamos de gran parte del cancionero local El folclore Los esperamos para un nuevo encuentro de Sonarte 2020 En el marco de las fiestas patronales virtuales Muchas gracias ¡Gracias! Comuna de María Juana El futuro es crecer Miguel Lifchi Presidente de la Cámara de Diputados De la provincia de Santa Fe Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada Centro Primario María Juana Senador Provincial Alcides Calvo Santa Teresa SCA Agricultura y Tambo Pablo Pinotti Diputado Provincial Molinos Victoria Sociedad Anónima Banco Credit Cov La Banca Solidaria Sucursal María Juana Distribuidora Gastaldi Asociación Mutual De Ayuda Entre Asociados y Adherentes Del Club Atlético María Juana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!